¡Eren! 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 ¡Se viene la pelea final! ¡Uhhh! ¡Mirá el gancho! ¡Mirá el gancho que le metieron! ¡Toma! ¡La agarró del pelo y le metió también otro más! Y de vuelta ¡Pelera de titanes! ¡Mira! ¡Para! ¡Para! ¡Esa está decidida! ¿Qué va a hacer ahora? Le levantó la cabeza y le agarró la boca ¡Adóntela! ¡Está ordenada adentro! ¡Para! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video.